Música 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 ¿Cuál te gustó más de los juegos? ¡Todos! ¿Cuál de todos es mejor? ¡Todos! ¿A dónde le gustó? ¿Y a vos te dejan jugar? ¿Te dejan jugar a vos? ¿A los chiquitos? ¿Y los grandes? ¿Y los otros? El mío juega, Javier. A ver, te dice la Javier. Vamos, jóvenes, vamos avanzando, vamos avanzando. ¿Qué le gusta, Javier? ¿Los hipotes? Me gusta, hicieron a poco a los chiquitos todos. ¿Y el famoso damero no lo han recuperado? No, 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 no. Podrían deshacerlo. ¡Una foto, vamos hablando! ¡Vamos, pues, gracias! ¡Vamos, ya, vamos! ¡Vamos, pues, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Hola! Sí, claro, justo. Dale una pierna y a la otra, así. Eso, 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 también así. ¡Vámonos! Tú la gozadas ahí. ¿Puedes apostar media hora? ¡Vaya, pues! ¡Vaya, pues! ¡Vaya! ¡Vaya, pues! ¡Vaya, pues! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Haciendo las cosas bien! ¡Trabajando! 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 ¡Vamos a salir adelante! ¡Vamos a salir adelante! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! 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 Quiero agradecer primeramente a Dios Todopoderoso, al Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, al Alcalde Calidonio y a los miembros del Patronatro por la remodelación del parque de nuestra comunidad. Siendo de mucha importancia para desarrollar las recrobobías y para que la juventud se aleje de las drogas, dediquen su tiempo libre a venir a este hermoso lugar. Esperamos que nos siga apoyando a la escuela y comunidad. Los niños y la patria se lo agradecerán. Muchas gracias. ¡Muy bonito! Todos los niños se divierten acá. ¡Alegría! Porque el Presidente lo arregló. No era como antes. Porque antes estaba descuidado y todo. Todo lo vino el Presidente y lo arregló bien bonito. Pero yo tengo una forma de ver las cosas. Si yo miro que algo no está bien, yo tengo que ver cómo lo arreglo. Obviamente hay tantas cosas que hacer en Honduras que uno tiene que priorizar. Entonces vamos avanzando. Pero la paz, la seguridad de un pueblo, en el mediano y el largo plazo, ¿saben por qué pasa? Por espacios como este. Eso es lo que estamos sembrando hoy con los parques. Miren, aquí tengo tres amigos yo enfrente que han sido deportistas. Yercut, Villegas y Chedranes. Solo lo voy a poner de ejemplo en su condición de deportista. Cuando ellos han sido deportistas en el fútbol, han sido exitosos por una condición, porque se vuelven disciplinados. El que practica un deporte va a una contienda, pero sabe que hay que respetar las reglas. Sabe que si comete una falta, el árbitro lo va a sancionar. Y cuando el niño en una cancha como esta, comienza de esa manera, va edificando su personalidad de respeto. Aún al contrario. Eso es lo que ocupamos. Cuando esos niños tienen la oportunidad de estar allá, todos sudados, alegres, ahorita todos se me acercaron y les digo, ¿cuál máquina le gusta más? Todos, todos Juan Orlando. No, ¿cuál le gusta más? No, todos. Pero aquí encuentran ellos algo que no tenían antes. Porque el ser humano por naturaleza anda en gavía. Nadie me va a decir a mí que no ha tenido una gavía. Lo interesante es que sea una buena gavía. Oigan lo que voy a decir a mí. Cuando desde que uno esté en el kinder, llega y se encuentra dos, tres con los que se lleva bien y termina caminando juntos. Y así es la vida. Los seres humanos somos para vivir en comunidad. Pero si cada quien va a estar en su casa aislado y no se relaciona con los vecinos, perdemos todos. Y para eso son esos parques aquí. Lo que decía el padre y pastor, yo quiero decirles, y me atrevo a hablarles en nombre de la comunidad. Estos parques son para que las iglesias también vengan. Para que se tomen estos parques y hablen con los niños. Y por qué no poner ahí de repente una tarimita y que vengan los muchachos o las señoras y señores de las iglesias y tengan un concierto de esa música que transmite valores, principios. ¿Por qué no traer a los niños después del servicio religioso y que vengan aquí a convivir? Y los trae la gente de la iglesia. ¿Por qué no congregar a toda la comunidad y hablarles de los principios y valores otra vez? de privilegiar la familia. Y eso también tiene que ver con los maestros, con los centros educativos. También que utilicen este parque. Para eso está.